Hola chicas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Voy a hacer una uña. Ya como pueden ver, le puse el tip. Esta técnica ya la he estado viendo muy seguido aquí. Con chicas, sí se ve muy bonito. Y nada, es plastilina. Yo hice esta mezcla, yo anteriormente hacía fimos y cositas así. Ya saben que a mí me gusta, las que me conocen ya saben que me gusta a mí trabajar la plastilina. Pero esta no es el fimo, es plastilina, ¿ok? Y voy a usar unos acrílicos así. Aquí los tengo verdecitos, entonces voy a usar este. Y nada más con una navaja. Déjenme ver si puedo quitar la lámpara de encima un poco porque está muy fuerte la luz. Con una navajita bastante filosa voy a rebanar un pedacito. No parece que no sea perfecto, ¿ok? Y lo voy a colocar en la uña. Pero ya lo tengo aquí separado y ahí queda mi fimo otra vez listo, ¿ok? A la Osmara le había mandado yo un pedacito de otro que había hecho mi hija. Pues son abstractos, como pueden ver no es un diseño por decir. Son puras mezclas de colores y así. Que tienen estos verdes. Yo le mandé unas rebanaditas. No eran perfectas, pero como yo no sabía si ella lo conocía, pues no le mandé mucho, le mandé poquito para que lo tratara, pero esos cortes no me salieron muy perfectos. Están así. No muy coloridos. Y aquí los hace también en chiquitos ella. Me tiene bastante. Sí, esta se mantiene. Esta no se cocina ni nada. Entonces es arcillita, ¿no? Se mantiene así. Ok, entonces lo que voy a hacer aquí es ya de una vez formar la almendra, ¿ok? Para poder ya trabajarse. O el tip, mejor dicho. Voy a hacer una uña con no muy pronunciada la sonrisa, como usualmente lo hago en la técnica de reversa, pero yo estas me parecen mejor. Llamativa el tip y no tanto lo que es el diseño, la forma de la uña, ¿no? Así tan dramática. Entonces la voy a dejar una sonrisa normalita. Y así nada más porque de todos modos voy a encapsularla. Ok, una vez terminada la almendra con un brush on glue de esta pegamento resina de brochita. Voy a poner en el tip para poder pegar la arcillita, ¿ok? Y así. Ya la voy a presionar, de todos modos está blandita. Y pego el otro pedacito que quedó suelto lo voy a pegar por acá. Ok. Ya lo demás es bien sencillo con acrílicos de diferentes colores. Voy a rellenar con acrílicos de diferentes colores. Gracias. 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 Y ya para terminar le voy a agregar unos colitas de sirena. ya no más para agregar ahí un brillito, ¿no? Antes de cerrar la uña. Ahora sí, tomo una perla bastante grande de cristalino y vamos a cerrar la uña y a encapsularla. otra perla más enfrente y hacia arriba. como no le hice la almendra muy gruesa voy a poner una perla grande acá arriba y me la voy a llevar ya por último hacia abajo, ¿ok? queda encapsulada la uña completa y bueno, ya vamos a limar aquí ya que secó los laterales, todo no crean que le voy a limar muy fuerte porque con esta manita ya saben que se bota la uña así es que le voy a meter la maquinilla mágica ya que quedó bien pulida la uña vamos a aplicar el gel o lo que quieran ponerle yo en este caso le voy a poner un tap coat y como pueden ver está muy locochona muy bonita así me gusta así me la pongo y nada usé un tap coat yo no usé gel ultravioleta porque pues no tiene caso es una uña muestra así es que es todo espero que les haya gustado y ahí les dejo unas fotitos ¿ok? Bye